Originalmente subí este video a Canal Binge, pero si te gusta este contenido e incluso quieres una segunda parte, te invito a que también te suscribas a Cinema Club. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Binge! A partir de ahora tomamos el control de sus pantallas para traerles el Top 6 personajes más feos de las películas de Marvel. Sé lo que están pensando, este tipo de películas nos tiene acostumbrados a ver verdaderas diosas y dioses en la gran pantalla. Incluso personajes que son originalmente feos, los estudios los vuelven más atractivos a la vista. Por ejemplo, este es Simo en los cómics. Y este es Simo en la película. Este es Rocket y Groot en los cómics. Y estos son ellos en la película. Este es Grandmaster en los cómics. Y bueno, no estamos aquí para apreciar la belleza, sino todo lo contrario. Hacer justicia y por fin reconocer a los feos entre los feos. Y no juzgaremos razas, tal vez a ti te parezca poco atractivo Howell Pato. Sin embargo, no podemos negar que es todo un galán en Mundo Pato. Aunque también fuera de él. Ay, ochentas. Número 6. Ben Grimm. The Thing. Ben Grimm es un personaje de los cómics de los Cuatro Fantásticos. Piloto de prueba y mejor amigo de Reed Richards. Quien en una misión espacial fue expuesto a rayos cósmicos. Los que provocaron una mutación en sus células, provocando que se convirtiera en The Thing. La cosa o la mole. Y bueno, seguramente me dieras, oye Chris, en mi barrio he visto peores. Y la verdad es que la versión de Michael Chiklis de los 2000 no está tan mal. Sin embargo, en 1994 el Dr. Roger Corman, maestro del horror, nos presentó esto. La película contó con muy, muy poco presupuesto, al grado que ni siquiera logró estrenarse. Tan solo imagínate ser un rubio astronauta y que al otro día seas una tortuga ninja de roca. Pero aún hay algo peor. No, no quiero hablar de esa película. Ni siquiera quiero hablar de esa película. Ok, ok, ok. Imagínate ser Billy Elliot astronauta y que al otro día seas esto. Oh my God. Deja tú lo feo. No tiene pantalones. Ni siquiera tiene... Lo único más feo que él fue su película. Ya no hablemos de eso. Número 5. Doctor Doom. ¿Qué? Ok, ok, ok. El Doctor Doom es uno de los mejores villanos de Marvel Comics. ¿Qué les cuento? Es un dios y tuvo su propio universo. Y esto es lamentablemente feo. En este film, Victor Von Doom se expone a una misteriosa sustancia en el planeta Cero. Lo que funde su traje de astronauta a su piel. Además de otorgarle poderes dejándolo con esta apariencia. Es que véanlo, tiene ojos de Funko de esos que brillan en la oscuridad y... Nuevamente la versión de los 2000, a pesar de que tampoco le hizo justicia al personaje, sin duda se veía mucho mejor. No me gusta esta película y no me gusta hablar de ella. Sin embargo, me animé debido a que los derechos de los Cuatro Fantásticos van a regresar a Maro el Neutrón. Número 4. Taserface. Ahora sí llegamos a los feos con Onda. Taserface es uno de los villanos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y es muy feo. Incluso para su raza, los Stark. Sí, como Tony, luego les explico. Es miembro de los Devastadores y es interpretado magníficamente por Chris Sullivan, quien apareció en Stranger Things. Él es un clásico villano de los cómics y es verdaderamente un despiadado pirata espacial. Sin embargo, todo el mundo se burla del nombre que eligió. Taserface. La verdad es que Taserface es un nombre bastante cool. ¡Stonehead! Número 3. Deadpool. Wow, 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 Chris. La verdad es que yo a Deadpool sí me lo doy. Y más pensando en Ryan Reynolds. Le pongo una bolsa de sabritas y listo. Porque lo feo sin duda no le quita lo sexy. Pero lo mamado tampoco le quita lo feo. Lo sabré yo que vivo cerca de un gimnasio. Y la verdad es que luce como el hijo de Freddy Krueger con un aguacate. Pero eso no lo ha llevado hasta el número 3 de nuestro top. Sino esto. Wolverine Origins. Así es. Es como Baraka de Mortal Kombat con la boca cosida pero mucho peor. No solo es muy feo sino que es una ofensa al personaje y un capítulo muy muy oscuro para las películas de los X-Men. Número 2. Jigsaw. En el 2008 se estrenó Punisher Warzone. Una cinta clasificación R bajo el sello Marvel Knights. Y casi pasó desapercibida. A pesar de no ser muy buena sí que adaptó bastante bien al villano Jigsaw. También conocido como Puzzle. Billy el guapo ruso era un criminal y asesino bastante agraciado y muy narcisista. Sin embargo tras un incidente que involucró cristales rotos terminó con el rostro destrozado. Los cirujanos intentaron unir su piel pieza por pieza. Sin embargo a pesar de su esfuerzo terminó con un rostro similar a un rompecabezas. Excelente y aterrador maquillaje y hay que reconocer al actor Dominic West por un gran villano. El cual es bastante menospreciado. No quiero hacer spoilers pero al villano lo volveremos a ver muy pronto. Número 1. Red Skull. Número 1. Red Skull motherfucker. La playera no sale. El científico nazi y líder de Hydra, Johann Schmid, está obsesionado por convertirse en un ser superior. Lo que lo llevó a inyectarse una versión imperfecta del suero del supersoldado. Lo que terminó desfigurándolo completamente. Perdiendo su nariz, labios y orejas. Sus ojos se hundieron y su extraña piel se tornó rojiza. Convirtiéndose en grano rojo. La versión de Hugo Webbing sin duda es bastante creepy. Sobre todo cuando se acomoda la máscara sintética. Pero el número 1 del top se lo lleva a la versión del personaje de la película Capitán América de 1990. La cual sin duda no le queda nada de ver a films de horror como Hellraiser. Conozcan a Leia. Ella es la responsable de que no ha habido ningún video en el canal. Porque complica no solo la grabación de este video, sino mi existencia. Así que, conózcala. Eres tu guapa señorita. ¡No! Y ahí lo tienen. Quiero terminar el video enfatizando en algo. No sean superficiales. Lo físico importa poco. Lo que importa es lo de adentro. Tal vez eres un psicópata genocida como Red Skull. El más cool como Deadpool. O con un gran corazón como la mole. Lo único sin corazón es la película de los cuatro fantásticos del 2015. Y ahora los saludos, ¿ok? Y con el tiburón saludamos a Ulises Loga. A Naomi. A Yair Delgado. Tal vez eres mi primo. A Alan Lobato. A Fer Cho Gael. A Boogie Sama. Y a Mr. Bruno. Y a Emi Mercado, quien nos sigue en Instagram y es La Onda. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Te invito a suscribirte a mi canal Cinema Club. Los invito a ver nuestro top anterior, el de Muertes Brutales. Todavía les debo la segunda parte, así que espérenla muy pronto. Recuerda que yo soy Chris Stonehead. Hasta la próxima.